Bienvenidos a un vídeo más de Bibliotácora. Hoy vamos a hablar sobre Tolstoy, ese gran autor ruso que al menos a mí me parece uno de esos apellidos que intimidan un poco a la hora de abordar sus lecturas. Están catalogados como esos autores difíciles de leer o pesados o densos y quizás no están así. Siempre escuché hablar de Tolstoy en mi colegio durante las cursadas de literatura. De hecho, me acuerdo que había un libro de Tolstoy en la currícula que no llegamos a leer por los tiempos de la cursada, pero obviamente yo ese libro lo había comprado. Me acuerdo de la lista que te dan al principio de año, yo siempre me compraba todo al principio. Y ese libro quedó en mi biblioteca y lo leí después. Es el libro El Padre Sergio, que es un libro muy cortito de Tolstoy y fue lo primero que leí de él. Y no lo leí hace mucho, lo habré leído el año pasado. Y la verdad es que cuando leí El Padre Sergio me encontré con un autor que quizás no se correspondía con eso que yo tenía en mi cabeza sobre la escritura de los rusos y de Tolstoy en particular. Me pareció una lectura súper amena, fluida, entretenida. Aún así, no me parecía algo que me haya conmovido particularmente El Padre Sergio. Después, en otras ocasiones, vi videos de entrevistas a otros autores en donde les hacían hacer una lista de los libros imprescindibles o aquellos libros que se llevarían a una isla. Y muchos elegían siempre La Guerra y la Paz de Tolstoy. En un viaje a Nueva York, fui a una librería de usados y encontré una edición usada de La Guerra y la Paz en inglés. O sea, no sé si la voy a leer alguna vez en inglés la obra, pero la edición me pareció increíble. Pero por lo fea que es. A ver, es esta hermosa caja que tienen como fotos de la película, que yo no la vi la película, y vienen dos tomos. O sea, son horribles, pero son tan feas que son hermosas. O sea, a mí me pasa eso, no sé si les pasa a ustedes que hay ediciones que son como... Realmente se esmeraron tanto porque el diseño sea malo que quedaron preciosas. No sé, a mí me encantan. Y me encanta como la cajita. Todo y aparte era muy barato porque era usada. Y yo con el tema de las ediciones feas también tengo uno que me parece horrible y hermoso al mismo tiempo. Que es este, Las Crónicas de Narnia. Es una edición viejita porque yo lo leí antes de las películas. Y es horrible. El diseño, o sea, la tipografía, todo, está todo feo y mal. Pero es hermosa, yo la amo. Aparte atrás trae como el bebito de Narnia, no sé, es muy bello. Yo le tengo mucho cariño. No sé si es como la cosa del amor que le tengo al libro, porque fue como uno de los primeros que leí, pero bueno. Mándenme fotos de algún libro que tengan en su biblioteca que consideren el libro más feo y más hermoso al mismo tiempo. Y bueno, me lo compré porque ya les digo, me gustó la horrible edición. Y dije, bueno, en algún momento la voy a leer. Bueno, mentira. Obviamente ese libro está ahí esperando, saludando. Y no, o sea, es muy largo y además está en inglés. Y yo en inglés leo siempre mucho más lento. Así que dije, bueno, no, para. Si leíste El Padre Sergio y no te mató, no vas a meterte a leer La Guerra y la Paz. Porque es muy probable que lo abandones. Entonces dije, bueno, no, vamos a darle otra oportunidad a Tolstoy. Y así llega a mis manos este libro, que es La Felicidad Conyugal, de la mano de la gente de Walduter. Que distribuye los libros de esta editorial, que es Acantilado. Que se las recomiendo un montón porque tiene una selección de libros preciosa y además es una de las editoriales de esas que tienen olor rico. Y dije, bueno, esta es como la señal del universo para que yo lea Tolstoy. Y la verdad es que cuando terminé de leer este libro dije, sí, efectivamente, este es un gran libro para empezar a leer a Tolstoy o intentar acercarse a su literatura. Porque fue un libro que no solo me pareció, como me había parecido El Padre Sergio, una historia que no se te hace pesada, que los personajes son súper interesantes y que la historia también es interesante. Sino que además me enganché. O sea, me daban ganas de seguir leyendo. Y eso, al menos a mí, me interesa mucho que me pase con los libros que leo. Ya sea por cómo están escritos o por la historia, me interesa tener esa sensación de querer seguir leyendo. Y con este me pasó por las dos cosas, por cómo estaba escrito y por la historia. Entonces ese combo siempre es infalible. Así que les voy a contar de qué va este libro para que sea una buena puerta de entrada a Tolstoy. Pero antes les pido que se suscriban al canal, que le den like al video y que activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Además me pueden seguir en las otras redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y en Spotify armo unas playlists para que musicalicen la lectura. Tolstoy nació en 1828 en Rusia. Nació en el seno de una familia de la aristocracia muy importante en el pueblo y en Rusia. Queda huérfano a los 10 años y a partir de ahí lo cría una familiar cercana. Y eso es un punto en común con la protagonista del libro, la felicidad conyugal. Que es una chica que también es huérfana y es tutoriada por una institutriz. Se dedica a estudiar literatura, después abandona, estudia abogacía, también abandona. Tiene unos años ahí de fiesta, locura y descontrol. Y después vuelve a mudarse al campo, al pueblo donde era originario, de su familia. Y ahí se instala y ahí es donde empieza a formar su pensamiento más conocido o su formación más importante respecto a la crítica al estilo de vida aristocrático, a la defensa del trabajador, del trabajo de la tierra y la pertenencia de esa tierra. Él tenía como una postura muy fuerte con respecto a la función del arte y de la literatura en particular acerca de la cercanía que tenía que tener el arte con la gente, pero no para entretenerla, sino para que sea un motor de cambio y de mejora para la sociedad. Se casó, tuvo 13 hijos y un montón de nietos, creo que como 30 y pico de nietos. Pero paradójicamente hay un dato que me interesó mucho, que me pareció súper curioso y es que en su último año de vida o en sus últimos años de vida se separa de la mujer, abandona la familia, se aleja, se va solo como a un pueblo de montaña y muere solo esperando un tren, lo cual me pareció tremendo. Porque, bueno, justamente después de haber leído La felicidad conyugal, que es como una especie de utopía sobre lo que significa el amor en el matrimonio, y bueno, termina solo y separado y sin sus hijos ni su esposa. Y bueno, sus obras más conocidas son La guerra y la paz, Ana Karenina, La muerte de Iván Ilch y El padre Sergio. También tiene otras novelas no tan conocidas como esta, La felicidad conyugal, que es de las primeras, y también tiene en esta misma editorial publicados los diarios de Tolstoy que escribe sus diarios desde los 19 años. Y lo que lo caracteriza a Tolstoy es la intención de describir el sentimiento más profundo de los seres humanos. Todos los conflictos que hay en las novelas de Tolstoy, o al menos en las que yo leí, pasan por un conflicto interno, por un conflicto que tiene que ver con la ambigüedad de los sentimientos humanos. No hay buenos y malos, ni hay personas mejores ni peores, sino que juega mucho con ese lado, esa duplicidad de cada persona y esa lucha interna por el bueno y el malo que hay, que llevamos todos. Por eso se dice que los libros de Tolstoy son dramas psicológicos, en donde el principal problema es lo que pasa dentro de la mente del héroe. Y de hecho lo que a mí me pareció más interesante en La felicidad conyugal, que es el libro que les muestro hoy, es todo lo que pasa en la mente de la protagonista. Maya es una adolescente que vive en un pueblo junto con su hermana y la institutriz que las cría. Son huérfanas y es una chica común, sin demasiados lujos, sin tampoco demasiados problemas. Digamos que pasa sus días de adolescencia aburrida, deseando enamorarse, deseando tener una aventura, un amante, como muy similar al personaje que representa a Madame Bovary, hasta que finalmente se enamora de un amigo de la familia, un hombre mucho mayor que ella, le lleva como 20 años, y empieza a tener esa fascinación medio platónica con este hombre. Más de grande se enamora él también de ella, es como que se le cumple el sueño, se casan, se mudan a la ciudad, y ahí empiezan los problemas. Porque siempre cuando alguien va del pueblo a la ciudad, es como si viajara a la tierra del pecado, de la corrupción. Y efectivamente cuando viajan a la ciudad, ella empieza a salir a fiestas, a bailes, empieza como a sentirse atraída por otros hombres, ella era muy joven todavía para casarse. Y bueno, tiene ganas de vivir, de tener todas esas experiencias que le brinda la ciudad. Y su esposo tiene la cabeza muy metida en el trabajo, en la casa. Y bueno, empiezan a surgir como choques y problemas entre ellos. Y no les quiero espolear cómo termina, pero siempre me pareció como muy similar la historia a Madame Bovary, aunque mucho más cortita. Y el desenlace es totalmente distinto. O sea, no se esperen un desenlace romántico. Eso me pareció original dentro de todo, porque todo pintaba a una protagonista súper romántica en búsqueda de esos sentimientos y esas pasiones exacerbadas. Y finalmente hay como una resolución que me parece muy propia de Tolstoy, como esta intención suya de que el héroe reflexione un personaje que deje de lado sus sentimientos más individualistas o egoístas. Bueno, el libro se divide en dos partes. En la primera parte es donde está toda esa instancia más romántica del enamoramiento platónico. Tenía la sensación de que mis sueños, mis pensamientos y mis plegarias eran seres vivos que ahí, en la oscuridad, vivían conmigo. Revoloteaban alrededor de mi cama, se quedaban a mi lado. Y cada uno de mis pensamientos era un pensamiento suyo. Y cada uno de mis sentimientos era un sentimiento suyo. Entonces, yo no sabía que eso era el amor. Pensaba que siempre podría ser así, que era un sentimiento que se daba porque sí. Y ya en la segunda parte es como la crisis, ¿no? Y es toda la situación de tensión entre ellos y la nueva convivencia. La casa de Poprovskoe seguía siendo la misma, con su terraza, su mesa extensible, sus pianos en la luminosa sala y mi antiguo dormitorio con cortinas blancas, donde parecían haberse quedado olvidados mis sueños de adolescente. Así que, bueno, me parece que La felicidad con Yuval es un buen libro para arrancar a leer a Tolstoy. Al menos a mí me dieron ganas de seguir leyendo lo que no me había pasado con el padre Sergio. Así que, bueno, mi edición horrible y bella al mismo tiempo de La guerra y la paz será abordada eventualmente sin tanto prejuicio. Y eso es todo por hoy. Me gustaría que me dejen en los comentarios si hay algún autor que sientan que es un autor difícil o pesado o aburrido de los clásicos y de los grandes nombres de autores que rondan por ahí. Y nos vemos en el próximo video en Bibliotácora.